Para empezar A cantar Pido permiso Primero Voy a relatar La historia Que lo sepa El pueblo entero Este conflicto Agrario No han podido Resolverlo Han pasado Muchos años De luchar por nuestras tierras De los bienes comunales A todo nos interesa Ahora el pueblo lo demanda Que respeten Nuestras tierras Y si lo quieren saber Las cosas que está pasando No ha querido resolver El gobierno del estado Porque la reforma agraria Nos trae bien manipulado Vicente el comisariado Y amo las comunidades También a la zona oriente Son hombres muy decididos A exigirle A el gobierno Que desalojen Los ejidos El bloqueo Carretero Tuvo movilizaciones Bajo gente Del gobierno Del estado Y federal Para hablar Para hablar Sobre el conflicto De las tierras Comunal Vicente Contrera Pérez Un hombre a carta cabal Defendiendo nuestras tierras Y no se sabe rajar Siempre lucha Por su pueblo Por las tierras Comunal Ya me despido Cantando Ya oyeron Lo que ha pasado Así termina el corrido De Chente el comisariado